El 10% de la población ambulatoria normal son portadores de Sergio Rocobo. Y estos han hecho estudios, y se han hecho estudios especialmente en estudiantes. Estudiantes, por ejemplo, de ingeniería, se les hizo realmente un seguimiento a muchos estudiantes de ingeniería, se les hizo cultivar Sergio Rocobo, el 10% era positivo, y luego, al tiempo de apoyo de su desempeño profesional, siguió manteniendo ese 10%. En cambio, los estudiantes del área de salud, enfermeras, médicos principalmente, tenemos los médicos, etc. a toda la gente que trabaja en un hospital, a los estudiantes les hicieron el estudio, y el 10% dio portador. Pero luego, ese mismo, se les siguió 10 o 15 años después, el 80% aproximadamente se vio siendo portador. Ah, no se tiene que ver con el contacto. ¿Cuánto por ciento? Eso quiere decir que, por ejemplo, acá, creo que a Jaime Pinca le dio positivo, y no hay más de los que hicieron secretarios nasales. Sí. A... Para aurios. Para aurios. No. Ah, eso. ¿Qué encontraba en la Secretaría de París? ¿Qué encontraron ustedes? Principalmente. ¿Encontraron alguno? En su nombre mía, pequeña, mediana... Virián. 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 ¿Alguno, quiero, no sé si alguno le hicieron optoquina? Sí. ¿Ya le dio? ¿Cómo? ¿Cómo es la optoquina? ¿Ves? ¿Se tiene una ahí? ¿Se tiene una ahí? ¿Se tiene una ahí? ¡Oh! ¿Se ha hecho acá? ¿Pero se me da? ¿Se ha hecho acá? ¿Aquí quedó aquí? ¿Quién quedó la papá? No, no era tampoco... ¿Se hace? Te perdone... No, 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 mi impresión. ¿Ya cómo? No se olvide de la optoquina, se hace... ¿Qué más es la optoquina? ¿En qué haga? A ver, siempre. Jóvenes. ¿Y cómo es...? Perdón. Eh... Tenemos que tener súper presente, estudiados y trabajamos en un organismo que se quiere de alguien un cliente, es mantener ese orden, digamos, donde yo tendré el sangre y lo puse en CO2, etc., y se desarrolló todo en su siguiente, digamos, en características, para mí las pruebas, ¿ya? Y estar así. Y voy a hacer su actividad también si necesita sangre, ¿ya? ¿Quién le dio a Daniela? ¿Qué pasa es que la colonia no está muy pura? Entonces, el importante es que cuando nosotros vamos a trabajar con colonia, si es un vitamin E en Walmart, ¿lo puede encontrar realmente? ¿Cuál es el número de teléfono? 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 ¿Tú imagínense de la teléfono de teléfono de teléfono de teléfono? Es anerobio. Haz una anerobio. Es una anerobio. ¿Puede ser puso bacterio? ¿Puso bacterio y borrelio? ¿Borrelio? ¿La borrelio? Es un treponema. Es un puso bacterio con treponema, generalmente es un treponema dentícoli. Ya, si se ve un pulso, un rocecito y un espirilo. Ya, se llama relación y uno informa que usted la relación sucio-spirilar, una, dos, tres, sucio-se lo conoce. Y eso, el médico sabe que eso está asociado a la angina del niño. También podemos encontrar el grupo G, el grupo C, el grupo C, el grupo C. ¿Qué? Diego, ¿qué tienen? El estáfilo-Cocuador que encontramos nosotros, yo, era mi expresión, París, ¿no era la parte? Que fue el tema yo. También está en el estafilococodos, pero el que usted va a sacar de meaza, la organización con la proteína EA, y para hacerle... ...se obtiene la secreción valencia. Ahí está el estafilococodos. ¿Qué pasa con el estafilococodos? ¿Qué pasa con el estafilococodos? ¿Nos tenemos patógenos, portador? ¿Sería un plasfador? Sí, no, portador, portador. ¿Aunque es beta monítico? Sí, pero estamos bien consciente de que no haya una cápsula como abrigo. Porque yo... Se llama tienda. Había tenido... ...a mi comisión cruelesa... ...pero... ...en estos momentos igual está presente el mío y no estoy enfermo. Pero yo tampoco estoy enferma y tengo... ...dios, yo no puedo hacer algo. ¿Entonces sería...? ¿Sí? ¿Y no estoy enferma? Hay que confirmarlo... Ah, no, pero no, hay que confirmarlo. Hay que confirmarlo con lo que hicimos. Porque el dato que le hicimos no había nada. Tengo muy poca colonia. Pero yo digo que puede ser un... Sí, pero es que ayer no estaba... ¿Pero ahora? ¿Ahora está enriquecido? Es que yo digo que puede ser un... ¿No? No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Profe, yo también... Y me muestra Fabija que siempre ayer, mire. También tengo... ¿Qué podemos encontrar en la sección nasal? Sería coagulazo negativo, pidermígui y corine, pero eso sería por el arrastre cuando uno hace la muestra. Sí, a mí me salió un coagulazo negativo. Sí, pero flora, flora, sí como no, siempre voy a verlo. ¿Qué cosa? No, la sección nasal está por audio, neumonía y hemófilo. Neumonía y hemófilo. Ya podemos encontrar en la sección nasal produciendo una infección de esta. ¿No? ¿No? No, no. No, no, no. Esa fue. ¿Y el que es rotación? No. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Te heído la sal. Esa viene la sal. ¿Lo buscais? No, nosotros nos informamos. No, pero obviamente si hay… Ese es el coagulazo de audio. Sí. ¿Y el corina que yo te digo que a lo mejor tenía allí entre ver? Vale. ¿Te fijaste? Sí. No, pero hay mozos de pato si no. ¿Eh? Un poco de coners de agua. ¿Son patos de los calcitos? Yo creo que depende de la cantidad de la maja. A lo mejor en este cuadro lo que se puede encontrar es... ¿Cuánto? ¿Qué es lo que se puede encontrar? ¿Qué es lo que se puede encontrar? ¿Qué es lo que se puede encontrar? Yo, chicos, estábamos descubriendo que está con la provincia de distintos criterios. En realidad, nosotros en mi hospital, si nos crece un hemógeno, nos crece un neum, nosotros lo informamos en la cantidad que nos crece, y esto no es lo que es lo que vimos en la cantidad que nosotros vemos. Y la decisión de tratar de no tratar a esos pacientes es una decisión que va a tomar el cínico, porque nosotros accedimos solamente a la muestra como el abogatorio. Nos tenemos toda la información. Porque claro, él puede mandar una orden donde dice el estudio de sinusismo, por ejemplo. Por ejemplo. A pesar que no la muestra... No la muestra... Entendida para el cínico. Claro. Porque a veces llega un par de médica y dice infección urinal y no ha hecho una infección nasal. No sé, porque me estaba con infección urinal y el médico aprovechó de tomar un montón de cosas más. Entonces, nos llega como el diagnóstico, el de base. O de repente en el computador pichó mal y le mandó otro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Informamos lo que nos crece. Y el médico tendría que tomar la decisión clínica y tratar o no tratar. Porque uno podría ser... Si hay muy poca cantidad uno... Inclusive podría ser portadores de hechos de coco con neumonía. Y de hemófilo igual. Y de hemófilo igual. Entonces, lo informamos porque creció y el médico no va a dar la decisión. Porque si el paciente está aquí o no tiene ningún problema, el médico no lo debería tratar. Profe, me quedo como... Como hay otro laboratorio, que quizá tiene una relación más estresa, más directa, o hay un control más grueso, pueden tomar decisiones de otro tipo. Me quedo una duda con el estafilo aureus, de faringea, ¿es patógena entonces? O... Ah... No puede ser portador. Puede ser portador. De hecho, es portador. Yo creo que también. Yo creo que también es portador porque... Lo único que pasa con, por ejemplo, las mujeres que son portadoras de estafilo de coco ahora. Nosotros le tomamos como portación. Pero le formamos, si quieres, por el problema de estos tóxicos. ¿Ya? Porque la paciente está primada, no tiene ningún problema, no tiene ningún problema. Cuando se le ponen el tampón y no se le paga en el tiempo que es considerado satáctico, puede generar muchos tóxicos. ¿Sí? Pero ya está normal. Sí. Si portadoras, tiene cualquier tóxicos, pero no tiene ningún problema. Claro, porque... Una cosa es que no haga daño en ese lado, pero si hay alguna infección o algo, igual se va a aprovechar en el sitio ahora mismo. La condición es... Igual se va a aprovechar en nuestro sitio. Sí. De... 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 De De... que en los sapróficos dentro de la sección nasal, que es una buena sección nasal donde no hay arrastre, no debería haber flora habitual, ya pero generalmente vamos a encontrar por arrastre, que está con los cocavoracios negativos y colinobacterium SPF, que son arrastrados de las paredes inferiores, ¿cuáles? inferiores, en el que son de piel, ya, entonces uno podría informar, además uno no lo va a informar, hubo desarrollo de flora habitual de piel, ya, entonces, eso, clarón fue en las floras sapróficas, las floras comunitarias, y los patógenos, ¿cierto? Es lo que ustedes buscaron ayer, los últimos, ¿cuáles se pasaban a buscar cosas a que aprendieran? Vimos algunas mucherias, algunas que desaparecían por axelas, hicieron gran negativa, oqueaza positiva, catalaza positiva, y yo las agilé, la misma de nuestro ahí, que tiene 17, pero ¿qué más? ¡No! Ya, ¿está viendo la...? ¿Cómo le llamas? Positiva. Positiva, ¿ya? Catalaza positiva. ¿Está bien? Sí, podríamos hacer un app inclusive para ver si es una colación para guardar, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Puedo ponerlo en el cepa? ¿Y tal? ¿Se entiende? ¿Está bien? 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 ¿Está bien?